La Fundación Encanto, conocida por su compromiso inquebrantable con la formación de jóvenes artistas, deleito al público con un concierto magistral para la apertura de la segunda temporada lírica Encanto 2024. Y vale la pena remarcar que hemos tenido el apoyo de maestros italianos de la Fundación Festival Puccini de Italia que vinieron en el mes de junio a impartir cursos magistrales para nuestros cantantes y también para el trabajo de vestuario, de escenografía, de maquillaje y de actuación. Así que esperamos que los frutos de ese trabajo se vean puestos ya en práctica en estas cuatro óperas que vamos a estar representando y también dándole un toque nicaragüense a una de estas óperas trayéndola a la cultura nicaragüense que es la ópera Levili que la estamos adaptando a la leyenda de la Mocuana. Los estudiantes quienes han trabajado incansablemente bajo la guía de maestros excepcionales desde el primer compás hasta el último acorde este concierto no solo exhibió el dominio técnico y pasión sino también la belleza transformadora de la ópera. Es una temporada muy especial para nosotros vamos a comenzar este viernes 9 con la ópera Levili del que estoy dirigiendo yo la dirección escénica es una propuesta novedosa, diferente a otras veces que la hemos presentado y la estamos ambientando en Nicaragua de hecho así que un poco sobre nuestras leyendas y tradiciones van a poder ver en escena. Cada interpretación fue una ventana abierta a la grandeza del espíritu humano recordándonos que el arte es un lenguaje universal que trasciende barreras y une corazones. Estaremos presentando las óperas italianas Levili, La Bohème, Durandot y Tosca los días 9, 16, 23 y 30 de agosto. Contaremos con el talento de los cantantes solistas y alumnos de Encanto Cameratabac, la Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío El Coro Escola Cantoro Vestuario de Azumar Argeñal y Nicaragua Diseña Escenografía de Donaldo Aguirre Maquillaje de Henry Avilés y la dirección musical Nelson Gutiérrez y Gabriel Cholmes Con imágenes de Brian Larios para Multinoticias les informó Joshua Chiriboga Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses Suscríbete a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos